¿Está el bloque? Está bien pegado, señor presidente No, está que raro ¿Ya? ¿Qué raro te quiere? Es que me ves eso No me estaba bien pegado ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué estás ahí? ¿Todo lo púntese, señor? Todo deja que el, solo por obra, pero ¿Pero? ¿Pero has inventado? Todo bueno, señor presidente ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Le hablamos? No, tú me dijo que te digas que no No, pero me dijo que tú dijeras Te digo, por favor, señor Me dice que ahora no puede No, pero no pone bien, bueno No, pero vea, vea No, hay que estar trabajando en otro lado ¿Dónde vive ahorita? ¿Dónde vive ahorita? No, pero ni me importa No, pero ni me importa A ver, algo tranquilo Vamos, hay un cumbito aquí No sé ¿Quién te tiene que importar? ¿Para qué, de? Con mojar esas rojoleras también No, pero en la bolita ¿Para qué, de? ¿Para cuánto lleno? Pues lleno, lleno de rato Sí ¿Quién te tiene que importar? Bueno, gracias ¿Han dado un encuentro abajo ahí? No, hijo. No como. Gracias a Dios. Gracias a Dios. El video de su magia no te hubiera presente. Después a los pagos. ¡Daribos, puta! Bueno, mi gente. En eso les estoy mostrando el día a día que hace aquí el canal La Oscura, que tiene el sálvano para todos los triticones que hice. Y que lo de entrada graba. No les voy a grabar paradas. No lo voy a grabar bailando Como se lo diga a alguien Como se lo diga a alguien Te pueden ver con la rabadilla quebrada Y para la gente nunca se sabe Así que Voy a grabar este videito Para que ustedes lo vean Y Lo califiquen Seguimos con más Lo que van a poner es la cañuela ¿Verdad Chapa o qué? Es la cañuela Miren, les voy a mostrar un poquito De lo que se está haciendo aquí Aquí solo se está haciendo Un cuarto de ¿Cuánto Chapa? De 5 Por 5 Entonces se está haciendo Un cuarto de 5 por 5 Y eso pues lo van a Entapelar Así que les ando mostrando ¿Qué es lo que se está haciendo aquí? Chaparritos Chicas Las personitas que quieran Que se les haga casa Chapoda Lavado de pozo Entubado Etcétera Contáctenos Estamos alquilando Chicadoras también Bueno Chaparritos ¿Verdad? Yo estoy aquí Para las amiguitas Que me digan Cati Fíjate que yo quiero Ir a limpiar el pozo Soldadú Ahí está No, no De lado chicos No sale usted ahí Este No, no sale Chapa Lo tapa usted Este ¿Cómo les quiero decir? Ah Esas cosas que dijo ahí Ahí está el trompo Miren Miren El albañil Nunca encuentra nada Porque quiere que el ayudante Se lo alcance Este ya le aprendió A Don Tingo Así que ahí anda Chaparritos Poniendo el trompo ¿Para qué es el trompo Chapa? Para los que no saben Para que las columnas Estén formadas Para que las columnas Queden formadas Entonces uno se puede poner El trompo y Ah Plomada Entonces uno se puede poner El trompo en la columna Para que le quede Plomada también Ah Ah pues hoy en la noche Le voy a poner el trompo Y o Chapa Para que Le agarre forma A la columna Así que aquí estamos Gente Preciosa Toda esa gente Que está allá lejos O cerca Quieren un trabajo Pues contáctalo Por medio de Whatsapp Y aquí estamos Quieren que se les haya Un pozo Y ustedes no hayan A donde les alquile La achicadora Pues contáctenme Que aquí estamos Arquilando Una Achicadora Un barril por minuto Tira un barril Por minuto La achicadora Chica Es buena 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 Bueno Chaparrito Ahí está poniendo La columna Para Anivelar Está poniendo La columna Está poniendo El trompo Para nivelar Las columnas Ahí es donde van a tirar Bloque Ahí ya La solera Esa ya está Para que Pongan Lo que es El bloque Chicas Ya vayan pegando El bloque No hombre Esta pared Ya va a estar Si le ponen Mecha Si le ponen Mecha Ya va a estar No Pero que se ve No esta pared Yo la veo pequeña Ya va Bueno como no voy a trabajar Yo y uno cuando mira Dice que Está fácil Dice Así que Aquí estamos Mi gente preciosa No se les olvide Darnos Trabajo Ustedes Llámenme Márquenme Y yo les paso Aquí Al maestro De obra Verdad Así que Algún día Pues Chaparrito Les va a decir En un en vivo Cómo él aprendió Esto Porque Yo sé que muchas Se preguntan Pero Chaparrojo Lo era ayudante Chaparrojo Lo hacía esto Y Yo sé que muchas Tienen esas dudas Y quisieran que Chaparro Pues Les explicara Porque yo he tenido Amiguitos Y me dicen Pero cómo hizo Y cómo Si yo me acuerdo Que eso lo mezcla Sabía hacer Y todo eso Entonces Pues a la fecha Él no me ha dicho Cómo ha hecho Él dice que tuvo un sueño Que ya era Al baño Que ya era Yo ve que un bloque El hierro para allá Y el elemento Y el bloque aquí Ve Ya vienen allá El material Fíjate que Las personitas Que quieren Construir O así Le mandan Le mandan el dinero A Chaparrojo Para que Chaparrojo Vaya a comprar Material O también Ustedes Dicen No Pero yo el dinero No lo quiero mandar Entonces lo pueden hacer Por un banco ¿Verdad Chaparrojo? Por la cuenta De la ferretería Lo único Que es Cuando usted hace Un Una cuenta Así Dice Voy a mandar el dinero Por el banco Así se tardan Unos días más ¿Verdad? Pero usted tiene que Meter presión Decir Ya quiero esto Y ya ¿Ah? Vamos a ir a la billar También Sí Y gracias a Dios Tiene el trabajito Chapa Él va para la billar Después a trabajar También A hacer un montón De cosas Bien bonitas Chicas Así que Al ratito Ya los van a ver Y ya los van a ver Aquí, pegada la pared. Esto, ¿de la metida hasta dentro o no? Ahí pegada la pared... Ah, allá. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.